Meditación para sanarte a ti mismo. Se abren las puertas para tu bienestar. Hoy te guiaré a través de un viaje de sanación interior, donde encontrarás paz y armonía dentro de ti mismo. Asegúrate de estar en un lugar cómodo y tranquilo, donde no serás interrumpido. Comencemos cerrando suavemente los ojos. Toma una respiración profunda y al exhalar, siente como cualquier tensión comienza a desvanecerse. Con cada inhalación, absorbe paz y serenidad. Con cada exhalación, libera estrés y preocupaciones. Ahora, visualiza una luz cálida y curativa que desciende sobre ti. Esta luz tiene el poder de sanar y se mueve suavemente a través de tu cuerpo, tocando cada célula, cada tejido y cada órgano. Concéntrate en esa luz y siente como su calidez comienza a disolver cualquier malestar físico o emocional que puedas tener. Imagina que esta luz curativa está llenando cada parte de tu ser con amor y compasión por ti mismo. Si hay alguna herida emocional o recuerdo doloroso, permítele que emerja suavemente en tu conciencia. Observa estos sentimientos sin juzgarlos. Y luego imagina cómo la luz curativa los envuelve, permitiéndote soltarlos con amor. Mantén esta visualización y sigue respirando profundamente. Con cada respiración, te sientes más ligero y más en paz. La luz curativa continúa su trabajo y tú te sientes cada vez más completo y saludable. Ahora, poco a poco, comienza a atraer tu atención de vuelta al presente. Mueve suavemente tus dedos de las manos y de los pies. Y cuando estés listo, abre los ojos. Gracias por permitirme guiarte en esta meditación. Recuerda que puedes volver a este lugar de sanación en cualquier momento que lo necesites. Gracias por ver el video. 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 Gracias.